Si no hay suficiente personal, la sanidad se resiente, aumentan las listas de espera y la calidad percibida por el usuario o por la usuaria se va deteriorando. Como digo, en el sector sanitario, que contamos con alrededor de 100.000 empleados y empleadas públicas entre el Servicio Andaluz de Salud y las cuatro agencias públicas que prestan servicios sanitarios, eso va a suponer que siete millones de horas que se vienen haciendo ahora por estos empleados y estas empleadas públicas van a tener que hacerse por nuevas contrataciones.